¿Por qué se ha puesto tan de moda esa palabra tóxica? A ver, Nora. Creo que cada vez hay más conciencia de lo que hace daño. Ajá. Y estamos buscando estar en salud integral. Y la parte de la pareja es una parte fundamental. Entonces, creo que empezar a llamar tóxico a lo que no me hace bien se ha popularizado por eso, por la necesidad de cada vez estar más cerca de lo que me hace bien. ¿No es demasiado agresivo legalmente hablando? No, la palabra es como llamarle a una persona de otra forma. No encuadra dentro de un marco legal. Es decir, yo no tengo ningún catálogo legal sobre toxicidad. Aquí pasaron ahorita el violentómetro en donde vienen todas las cualidades que puede haber dentro de lo que una persona es tóxica. A ver, ponlo, por favor. Ponlo, por favor, Chimino. Ahorita es muy fácil llamarle a alguien tóxico cuando no nos gusta una actitud. Pero estar jaloneando esas caricias agresivas, celar, revisar el celular, entra dentro del catálogo del violentómetro que ahora le llaman no seas tóxico, no revises mi celular. Pero es algo privado. Revisar el celular se asemeja a cuando está penado revisar el correo postal de alguien. Es algo personal. Lo mismo en el celular, es la misma situación. La tecnología no se alcanzó y la ley no se ha adecuado a la realidad. Pero tú ya le llamarás a alguien, no seas tóxico, no revises mi correo postal. Es igual en estos casos. Entonces, ir a buscar a alguien, acosarlo, perseguirlo, hacerle bromas agresivas, es lo que comúnmente llaman toxicidad, pero es un grado de acoso y de violencia. ¿Y a qué color llegaría más o menos naranjita? A ver, Chimino, ponle. ¿Qué cobras por poner pleca o qué, Chimino? No, ¿es por tiempo o qué? Mira, aquí está, desde verde, desde verde, bromas sirientes y demás. ¿Acechar es? ¿Amarillo? Sí, acechar está hasta abajo. Como amarillo. Controlar, amarillito, intimidar, amenazar, humillar, ridiculizar, ofender, descalificar, culpabilizar. Acechar, ahí está. Pues está a cuatro, cinco, el sexto rengloncito. Sí. Ya va pintando como para amarillo, ¿no? Sin embargo, recordemos que para llegar al final, que lo tenemos como homicidio, se inicia de un punto, ¿no? Y es el grado que debemos de controlar. Estamos pasando por una etapa internacional y más en México de que la violencia no se debe normalizar, no es bueno y no está correcto que las personas sean violentas entre ellas. Sí. Este es el claro ejemplo de cuándo debemos de poner un alto. Si alguien en casa, si alguien en familia, si algún amigo nos hace cualquier este tipo de bromas, mentiras, engaños, es violencia. Claro. Y el problema este es que nos puede sensibilizar y al rato vamos a aguantar patadas, cachetadas, encierros, y un día, pues la gente llega a lo que no queremos, que es el suicidio. Ahora, dentro de este violentómetro, ¿dónde podemos encontrar...? Es que sí es como acoso, ¿no? El irte a presentar a un lugar, ¿no? Ahí está mal, estoquear, en inglés, es acoso. Viene ahí en redes sociales, pero es cualquier acto de acoso, ¿no? Entonces viene acechar o acosar, puede ser en redes sociales, las personas se enteran, o aparecernos en lugares privados o públicos con el fin de acosar, entra dentro de la violencia. Ok, y ahora, qué vergüenza. Pues sí, qué vergüenza, Sandra. ¿Cómo se te ocurre ir a seguirlos a Valle de Bravo? No, 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 yo le pregunté a Nancy dónde estaban y después me dijeron dónde estaban y justo había un festival ese fin de semana, entonces aproveché y dije, bueno, mato dos pájaros de un tiro. Entonces fue súper romántico porque, bueno, ella estaba con Juan y yo me aparecí con unos globos, un rama de flores y le pedí casamiento a él. ¿Enfrente de Gaby? Sí, eso fue de muy mal gusto. ¿Cuál romántico? ¿Es súper romántico? O sea, estaba conmigo. Yo creo que es algo que a mí me hubiese gustado que me hagan. Ajá. Entonces fue súper romántico. Pero él estaba con Gabriela. ¿Qué tiene de romántico? Mira, uno lucha por lo que quiere. ¿Ah, sí? Sí, entonces fui y simplemente fui y le dije, ¿te querés casar conmigo? Y me puse de rodillas, obvio. Fue súper romántico, ella estaba súper bonita. Pero bueno... ¿Qué hizo Juan? Juan se quedó callado, la miró a ella, ella lo vio y se quedó mudo. Y obviamente ella contestó por él. No, no quiere casarse contigo. Y obviamente pues nos fuimos, o sea, eso no es nada romántico, es una falta de respeto, que no respete una relación que ya no es con ella. Y ya debe entender. Estoy helada. Sí. Pero no te parece que el término acoso, yo los acosé por mi buena voluntad de querer casarme con él y Juan me acosó en mi trabajo cuando yo estaba trabajando con mis empleadores y él fue a ver qué yo estaba haciendo porque desconfiaba de mí. A ver, imagínate tú que le llegas al juez... Porque son dos tipos iguales de acoso. Mario, difícilmente se ría cuadro, pero gracias por regalar esa sonrisa, Mario, porque imagínate yo llego con el acoso. No, sí, yo confieso que lo acosé, pero fue con buenas intenciones. Pues acoso es acoso. Eso no existe. Como lo hemos platicado algunas veces, hay gente que no logra dirimir la realidad. Y saber qué es bueno y qué es malo es subjetivo. Acosar es malo. Sea por buena voluntad o mala voluntad, aquí caeríamos en no hagas cosas buenas que parezcan malas ni cosas malas que parezcan buenas. Eso ante la ley solo es un delito. Entonces, si yo acoso a una persona, aquí habría un testigo extra. Si se siente acosada en reiteradas ocasiones con asedio, claro que hay acoso, ¿no? Y entonces habría que pedir unas medidas de protección hacia una pareja. Claro. Y claro que hay elementos, puesto que hubo una relación sentimental antes. Y a esto le sumamos elementos de acoso. Y además yo digo, bueno, así como el amor no duele, ¿no? O sea, si te duele no es amor, pues si hay necesidad de estar acosando o buscando a alguien, pues eso no es una muestra precisamente de amor ni de interés ni de nada sano. ¿Quién te dijo eso? Nadie. Porque mis papás están muertos, entonces no tuve con quien me haya dado unos buenos consejos. No, pero de cualquier forma. Pero bueno, lamentablemente... Lee. Sí, sí, le me gusta mucho leer. ¿Y entonces, mujer? Sí, sí me gusta mucho leer, pero siempre luché por lo que quise y siempre logré todos mis objetivos en la vida. Entonces, en ese momento... Ah, entonces estás cerca. En ese momento, pues, de mi alma surgió lo que tenía que hacer. Fui, lo hice. Y no me siento avergonzada ni apenada, porque yo lucho por lo que quiero, ¿me entiendes? Y Nancy, ¿Nancy se enteró? Claro. Que ibas a ir con... Nada más falta que me digas que cooperó para los globos, ¿sabes? No, no cooperó en nada, obviamente, porque se dio una falta... Pero sabía que ibas a ir para allá. Sí, sabía. Si no, ¿cómo yo sé que ellos estaban ahí? A ver, Nancy, por favor, adelantete, que te queremos conocer. Mi hijo sacó de su país a esa mujer. Ahora está sola. No tiene a nadie que la proteja. Me duele porque quiero a Sandy como si fuera mi hija. ¿Me da coraje con mi hijo que la haya cambiado por alguien tan simple, sin chiste? Debe pensar en su futura familia. Mi hijo debe mejorar la raza. Yo quiero nietos bonitos. Ay, 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 ay. Estas historias, ¿verdad? De pronto superan cualquier fantasía. Bienvenida, Nancy. Como que me perdí un poquito. A ver, o Juan quiere mejorar la raza o Nancy y mamá quieren nietos bonitos. ¿Me lo cuentas después de este consejo? Sí. ¿Sí?